En el marco del mes de la conmemoración del Día Internacional contra la Noviolencia hacia la Mujer, este lunes el Comité Técnico Asesor de la Gobernación Provincial de LOA está invitando a las mujeres de Calama a participar de la Feria de Servicios, esta vez enfocada en ellas. Actividad que contará con la participación de asistentes sociales, CERNAM y diferentes agrupaciones contra la noviolencia, además de la visita del PAP móvil y el CERNAC. Así es, para este próximo 28 de noviembre estamos invitando a toda la comunidad de LOA, en especial a las mujeres a que participen en esta Feria de Servicios organizada por la Gobernación Provincial de LOA, enmarcada dentro de las actividades del mes contra la noviolencia hacia las mujeres. Estamos invitando a esta Feria de Servicios porque va a ser bastante importante, van a haber muchos servicios, va a estar funcionando el CERNAC móvil ese día, va a estar también atendiendo a la superintendencia de insolvencia para las personas que puedan o quieran acogerse a la ley de insolvencia económica, y también por supuesto van a haber distintos servicios públicos con una especial oferta programática y política hacia las mujeres. Actividad que se desarrollará este lunes a las 11 de la mañana, hasta las 14 horas en el frontis de la Gobernación Provincial de LOA. Iniciativa que busca cuidar y entregar un agasajo a ellas, en este mes contra la lucha de la noviolencia. Por lo tanto, invitamos a todas las personas, el próximo lunes 28, desde las 11 de la mañana y hasta las 14 horas, aquí en el frontis de la Gobernación Provincial, vamos a tener esta gran Feria de Servicios, por supuesto, orientada hacia las mujeres, un eje importante del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Instancia donde todos están invitados, manifestando su derecho a la noviolencia, y dejando en evidencia que en Calama, las mujeres no se quedan calladas cuando de maltrato se trata. Gracias.